Para ahuyentar la soledad, para espantar la decepción, porque estas ansias de vivir no caben en una canción, porque no importa el porvenir, creímos en el rock and roll, por eso estamos aquí, equivocados o no. Y dime si sientes lo mismo, y dime si estás conmigo, porque la misma confusión que sientes tú la siento yo, yo me limito a seguir la ley de mi corazón. Y dime si sientes lo mismo, y dime si estás conmigo, o contra mí, o contra mí.